¡Hola! 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 ¡Estamos en español! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Bonjour! Gracias por estar aquí conmigo. El día de hoy estoy un poquito cansada. Ya ven que comencé en inglés. Se me olvidó que estábamos ahora en español. ¡Hola, Christian! ¿Cómo estás, cariño? Esta tarde vamos a estar haciendo la lectura de Romance y vamos a comenzar ya con nuestro mensajito. A ver qué nos tienen que decir los angelitos el día de hoy. ¡Oh, Dios mío! Ok, tenemos nuestras cartas. La primera es perdonar y olvidar. Está soplando el viento. Perdonar y aprender. ¿Verdad? Entonces, tenemos cosas del pasado, experiencias en relaciones. Y esta tarjeta salió para la audiencia en inglés también. Entonces, creo que muchas de nosotras, nosotros, tenemos experiencias del pasado que tenemos que dejar ir. Olvidar, sanar esas heridas y seguir hacia adelante. Porque están teniendo un impacto en nuestro corazón ahorita y en nuestras experiencias ahorita también. Entonces, es muy, muy, muy importante dejar ir las relaciones del pasado. Perdonar a las personas. Pero, más que perdonar a esas personas, es perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, permitan que el perdón llegue a tu corazón. Esa es la primera. La segunda tarjeta que salió es darle una oportunidad a la relación. ¿Verdad? Dice, trabaja en tu relación, con tu pareja. Así que, es tiempo de dejar ir el pasado. Trabajar en la relación que tenemos. De verdad, permitir que tenga un chance, que tenga una oportunidad la relación de mejorar. Si es que está en mal, en aguas peligrosas. O también, si es una relación nueva, estar abiertos a que la relación se desarrolle. Y, la última tarjeta que sacamos es ponerle atención a las banderitas rojas. Y, esto significa que hay algunas señas que nos están viniendo diciendo, esto a lo mejor no es lo que tú crees que es. Así que, tenemos que estar muy pendientes a esa energía para saber qué es de verdad lo que nos está trayendo beneficio. Y, lo que es para nuestro mejor bien y lo que no es en nuestro mejor bien. Así que, esta es nuestra lectura para el día de hoy. Comenzamos con, perdón, del pasado y de las relaciones del pasado. Dejarlas ir. Seguimos con darle una oportunidad a una relación nueva. Y, terminamos con tener cuidado con las banderitas rojas que están visiblemente ahí para nosotros aprender una lesión. Esa es la lectura para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Que tengan un fin de semana muy, muy lindo. Y, no se les olvide que si no se han inscrito en mi página electrónica, sexualidadespoder.com Vayan a mi página y ahí pueden inscribirse para mis correos electrónicos. Y, van a recibir hoy un regalito muy especial si se inscriben antes de la medianoche. Los quiero mucho. Les deseo un fin de semana muy apasionado. Y, hasta el lunes a las 11.15 para nuestra inspiración del día. Cuídenseme. Chao.